Muy buenas tardes tesoritos míos, ¿qué tal estáis un día más? Un besazo enorme y vamos con el taller de hoy Que tocará, que tocará, que tocará Como hace muy buen día, me ha apetecido y yo creo que puede estar guay, así se lo regalamos a quien queramos, a cualquier familiar que tengamos cerquita por casa un Tuli Tulipán y así si queréis ya de paso, queréis jugar a Tulipán estaría súper bien Vale, pero un Tulipán tenéis que ingeniaroslas para hacerlo en una casa como la vuestra sin romper nada y con unas normas adaptadas que podéis cambiar a vuestro antojo A ver qué se os ocurre, os lanzo esa pelota Bien, ¿cómo comenzamos? Materiales de siempre, ¿vale? Papel, un folio, pegamento, tijeras y pinturitas Nada más Bien, hacemos una tira de papel el ancho del folio una tira ¿Sí? Este va a ser nuestro tallo Otra tira más pero esta vez le hacemos una puntita ¿Y qué va a ser? Una hoja y otra igual que esta vez ya la he empezado a rizar un poquito Otra hoja La misma tira le hacemos puntita según el largo que le queramos poner puede quedar de una forma u otra Siguientes pasos ¿Por qué he hecho dos? porque vamos a pegar uno con otro así por abajo un poquito y va a quedar como abiertillo y sin como va a quedar abiertillo Bien ¿Sí? Otro trocito de papel se le da la forma semicircular con piquitos y pim 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 ¡Premio! Bien Entonces luego con tiras que me han sobrado de distintos colores pues ya veremos lo que vamos haciendo ¿Vale? Pero de momento vamos a empezar Cogemos nuestra tira que si quieres decorarla hacer alguna una rayita o algo así para que quede guay del paraguay pues estupendo ¿Y qué empezamos haciendo? Vamos a empezar por la parte de arriba Le das pegamento a la parte de arriba de la tira verde Vamos de la que tú pintarás de verde porque con folios blancos es suficiente así lo pintas ya sabes que yo siempre cojo folios de colores para agilizar un poquito el vídeo que si no se hace súper súper largo pero bueno tú pintalo déjalo precioso y listísimo igual ¿Sí? pega más o menos por ahí si ves que queda muy largo pues fuego un poquito y ya está ¿Vale? y el otro pues para que no se nos quede así va aquí pegadito yo le daría pegamento a la zona del tallo ¿Vale? a la zona que tenemos verde y así será tapa más sencillo vale vale ¿Qué vamos a hacer ahora? porque si ves queda por aquí y queda por aquí y lo que queremos es que quede centrado que se me ha despegado sorry un poquito más de pegamento vale pues ya aprovechamos ¿Qué vamos a hacer? pegar solo a los laditos ahora que se ha despegado lo vamos a hacer ¿Vale? sobre el que tenemos pegado solo dale a los bordes acuérdate de poner un papel debajo súper importante un borde y otro borde y dirás ¿Para qué? pues lo dibujo ahora a ver déjame pegar que te lo enseño al pegar solo los bordes nos va a quedar la posibilidad de abombar un poquito y seguir metiendo cosas por aquí porque esta las puntitas las vamos a abrir un pelín ¿Vale? y como no están pegadas se van a abrir fácilmente y dirás ¿Pero para qué? pues para dejar una pequeña apertura y que sea más pues real entre comillas sabe imaginación y con los trocitos estos chiquititos lo que voy a hacer va a ser pegarlos por dentro uno haciéndolos así igual con forma de puntita en uno de los dos lados ¿Vale? este es uno dos y voy a hacer un tercero y ya si le pones un mensajito súper chulo a la persona que se lo vayas a regalar será ideal uno por aquí no tapo el pegamento porque lo estoy usando constantemente pero en cuanto pegue el tercero otro por aquí y último y otro así de ladillo ¿Por qué no? por aquí ahora sí tapamos vale si ves que no te gustan lo puedes quitar ¿Sí? ¿Cómo reforzamos esto para que no se quede tan endeble? el mensajito si quieres si te apetece si te parece bien o bien se lo puedes esconder aquí en el medio o se lo puedes escribir aquí en la zona azul o incluso en la zona verde pero cuidado con la zona verde porque le vamos a pegar las hojas antes de pegarlas vamos a hacerle un rulito con un lápiz rodulador lo que tengas a mano ¿Vale? ¿Para qué? pues para que nos quede enrolladillo repetimos operación por la puntita enrolla 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 enrollao y listo ¿Vale? luego le das tú la forma que necesites ¿Vale? pegamos por la zona que no está enrollada obviamente ¿Vale? para que no haya ningún problema y no haya sido mal de todo lo que hemos hecho yo el pegamento prefiero darlo en el tallo y así pues más o menos miro donde quiero quedarme tapa el pegamento y pégalo ¿Vale? una de las hojitas y la otra espero que te hayas acordado de poner el papel debajo porque si no lo vamos a poner todo pringui pringui y no está muy bien porque luego hay que limpiarlo ¿Vale? pues así tendríamos hecho ya nuestro súper tulitulitulitulipán que si quieres le puedes poner en sus decoraciones o no o pintarlo del color que tú quieras diferentes colorinchis eso ya como tú quieras quiera ¿Vale? así que ahí queda nuestro tulitulipán recuerda que pone el mensajito donde tú quieras en la parte azul en la parte verde bueno depende del color que tú lo pongas o aquí dentro pero que recuerda que tenemos un compartimento secreto así que nada de solitos míos este ha sido el tallercito de hoy nos vemos mañana en el siguiente taller actividad cuento quien sabe y nada pues eso que aquí estamos para todo lo que necesitéis así que nada ¡Gracias!